Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Yo soy Petu, sí, estoy desaparecida, pero tengo un motivo y por eso quería hacer este vídeo para avisaros que se me ha estropeado mi filmadora, la cámara con la que grabo, y se me hace muy difícil grabar con el móvil, que es donde estoy haciendo este pequeño vídeo, y quería avisaros porque de verdad que os extraño un montón, que me sabe súper súper mal no estar subiendo vídeos, pero hasta que no pueda solucionar este problema, pues estoy ahí en stand-by, pero leo todos vuestros comentarios, estoy por Instagram todos los días, así que por ahí me podéis seguir, Petu Zamorano, y nada, que os echo muchísimo muchísimo de menos, que os mando un súper súper beso, y espero solucionar ese problemita de la cámara y así poder estar con todos vosotros otra vez. Muchas gracias por seguirme, por estar ahí, por apoyarme, aunque no esté subiendo vídeos, os extraño y espero que pronto nos podamos volver a ver. Hasta pronto. Hasta pronto.